Guitarras de medianoche Que vibran bajo la luna Tan luego que den las doce Por donde me oigan, sigan mi voz Y toquen igual que siempre Que evito y con sentimiento Y llénenme el pensamiento Poquito a poco de inspiración Porque esta noche de junio Con toda mi alma quiero cantar Debajo de esa ventana Que en otros tiempos me vio llorar Guitarras de medianoche Que siempre que me acompaña La estrella que sale al norte Brilla más fuerte que el mismo sol Yo quiero que en esta noche Comprendan mis sentimientos Ya luego que den las doce Desgarren notas de mucho amor Porque esta noche de junio Con toda mi alma quiero cantar Debajo de esa ventana Que en otros tiempos me vio llorar Guitarras de medianoche Que en otros tiempos me vio llorar Guitarras de medianoche